Pasamos momentos difíciles y nos estamos reinventando, pero la vida no vuelve a la normalidad en nuestros colegios. Es por esto que la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Educación, continúa comprometida apoyando la educación de los estudiantes que más lo necesitan desde casa. A través de la gestión del rector Cristóbal, nos conseguimos portátiles con Torres Guarín, para entregárselos a las familias más necesitadas para que continúe la educación virtual, para que nuestros estudiantes tengan estas herramientas y con las CINCAR que estamos dando de internet, podamos dar una educación de mayor calidad en estos momentos de pandemia. Desde que inició la pandemia, la Administración Municipal ha prestado 1.877 computadores a estudiantes y 175 computadores a profesores. El apoyo y la ayuda de Torres Guarín nos encontramos hoy para entregarle estos equipos a estas familias que han sido seleccionadas entre muchos, porque son madres cabeza de hogar, porque tienen un alto número de hijos y entonces va a ser mayor el aprovechamiento de los equipos, porque son madres que se han caracterizado por su responsabilidad, por el acompañamiento a sus hijos. La pandemia nos obligó a cubrir nuestras sonrisas. Es por esto que seguiremos llevando esperanza a los hogares de nuestros estudiantes, porque ellos son el futuro de una Manizales más grande. Sin más palabras, muchas, muchas, muchas gracias.